Cuitla Live Presenta Estás en Cuitla Live Presenta En la que tiene usted Una igualita ella Que hayas que ver Adiós, hombre, secretaria Durante la semana Acaban los discapados Cuando llegan los milagros A veces se van a dar Durante la semana Acaban los discapados Cuando llegan los milagros Feliz la secretaria, que la que tiene usted Una igualita a ella, quisiera yo tener Feliz la secretaria, la que tiene usted Una igualita a ella, quisiera yo tener Feliz la secretaria, la que tiene usted Feliz la secretaria, la que tiene usted Feliz la secretaria, la que tiene usted Una igualita a ella, quisiera yo tener Feliz la secretaria, la que tiene usted 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 Feliz la secretaria, la que tiene usted